Buenas tardes, muchas gracias a todos, muy buenas tardes, feliz al día de estar en los mega super domingos, yo tengo a la vista, y saluda también como les decía de una campaña contra, o sea, para recibir regalos para los niños, ¿cómo estamos? Vamos a empezar con el primer tema. ¡Gracias! 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 Mucho cariño a ustedes, el segundo tema es una cuenta latino del corazón. Ella es la gran Palmeño Guisardo, con mucho cariño, con mucho orgullo. La Palmeño Guisardo, con mucho cariño. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!